Tengo el presentimiento de que muy pronto de mi te olvides Pues tu comportamiento últimamente ya no es el mismo Vamos hablando ahora y te prometo ya no rogarte Que si ya no me quieres para irme lejos y así olvidarte Te quise con el alma y jamás pensé que me traicionaras Y me tuviste a ciegas mientras que a otro tu amor le daba Voy a pedirle a Dios me dé valor para no matarme Pues ese sacrificio no lo mereces mujer infame